¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos a cinco meses de las elecciones y todavía no hay completa claridad del número de papeletas que tendrá aquella votación. Claro, porque el proyecto de elección de gobernadores regionales sigue en la incertidumbre y hoy vimos una nueva señal desde el Congreso de la falta de convicción que muchos tienen respecto a esta propuesta. Si bien el proyecto que regula el sistema fue aprobado en general, dos temas, dos artículos fueron rechazados por falta de quórum. Uno de esos artículos, el que permite que la elección se haga este 2017 y el otro, aquel que define qué funcionarios, entre ellos los congresistas, estarán inhabilitados. Las razones para oponerse, bueno, son variadas. Desde Chile Vamos dicen que sencillamente no se puede aprobar un proyecto a la rápida, improvisando, y votaron en contra de la implementación este año. En la nueva mayoría, y en la oposición también porque fue un bloque transversal, muchos creen que es legítimo que los diputados o senadores busquen ese cargo sin renunciar a sus puestos parlamentarios. Por eso se opusieron a otro de los artículos rechazados hoy. Y dicen que es necesario revisar las inhabilidades por completo y no solo aquellas que limitan al Congreso. Sean cuáles sean los argumentos públicos, lo concreto es que al final las regiones nuevamente pagan los platos y corren el riesgo de ser postergadas en una propuesta que al final lo que busca es traspasar a la ciudadanía el derecho de elegir a su máxima autoridad. En una elección abierta, transparente y sin ventajas para nadie. Aún quedan trámites legislativos. Seguramente esto se va a zanjar en una comisión mixta contra el tiempo que ha impuesto el CERVEL para poder efectivamente aplicar esta elección este año. Pero en la nueva mayoría ya asumen que el problema no es técnico, sino que en realidad político. La elección de gobernadores probablemente sea parte de la negociación por un eventual acuerdo parlamentario que hasta ahora se ve sumamente complejo. Es decir, la regionalización como moneda de cambio una vez más. Hoy en CNN Prime.